Antioqueñita Día 19-22 Dorado Mañana 79-85 Paisita Día 04-26 Chontico Día 03-28 Samán de la Suerte 73-66 Fantástica Día 39-57 Pic 4 Día 82-64 Pic 3 Día 6-21 DC 3 Día 3-85 DC 4 Día 14-85 Culona Día 91-97 Pijao de Oro 52-48 Motilón Tarde 72-85 Dorado Tarde 92-43 Capetelito Tarde 62-72 Antioqueñita 2-39-45 Caribeña Día 49-39 Sinuano Día 33-24 Paesita Noche 38-84 Paesita Noche 38-84 Queen 4-06-78 Chontico Noche 80-47 Pic 4 Noche 71-24 Pic 3 Noche 7-43 Pic 3 Noche 7-43 DC 3 Noche 9-35 DC 4 Noche 24-69 Fantástica Noche 70-67 Cafeterito Noche 85-16 Motilón Noche 21-40 Culona Noche 53-17 Caribeña Noche 37-84 Sinuano Noche 81-84 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. La paragu escrata a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en que la campanita para recibir notificaciones. Gracias.